¿Me estabas diciendo, perdón? Sí, que Gabriel nace con un síndrome que se llama... Gabriel es tu hijo. Hipotonía, él es hipotónico. Y me preguntabas qué es hipotonía, y pues bajo y tonia son músculos. Él cuando nace, a los 20 días llevaba 5 operaciones de 20 días de vida, o sea, es impresionante eso. Entonces un día que lo llevo a rehabilitación, nos pasan a una plática, y este, pues la da un teólogo, y este amigo entrando nos dice, señores, a partir de este instante está prohibido creer en Dios. Entonces estaban instalando sus instrumentos, su proyector, su computadora, y dice, vamos a ver este video, dice, déjenme el pensamiento que les nació ahí, déjenlo, ahorita lo discutimos, y corre el video, el video lo graban en Amsterdam, en Holanda, el primer congreso de economía que hay, lo hacen los dueños del mundo, los illuminati que quedan los rochis, y los mazones que quedan los rotofillers. El invitado especial es Albert Einstein. Le preguntan a Albert Einstein, señor Albert Einstein, ¿usted cree en Dios? Dice, no, jamás, eso no sirve, eso deberían de quitarlo. Y este, y le dice el rochis, a ver, ven Albert, quiero que me expliques por qué no crees en Dios. Y Albert Einstein dice, miren, dice, yo no creo en Dios, porque es más fácil creer que pensar. La creencia se me hace muy chiquita y el pensamiento muy grande. Yo no creo en Dios, yo pienso en Dios. Entonces, Albert dice, pero les voy a decir por qué no creo. Dice, miren, yo no creo porque la creencia no se puede discutir, y algo que no se puede discutir no se puede mejorar. Y el pensamiento cada que se discute, se mejora. Pero vamos a ver, dice, una persona que cree, está aquí en la tierra, pero su creencia aquí se queda, el pensamiento lo activas, se va al universo, al infinito. Y es cuando tienes contacto con él. Pero la creencia, dice, es tan mala, que la creencia, toda la gente que cree, cree y espera. La gente que piensa, piensa y actúa. Yo prefiero pensar y actuar que creer y esperar. Por eso dice, cada que hago algo, no estoy creyendo que él me va a venir a ayudar, no, no. Yo estoy pensando qué él está haciendo conmigo. Y la creencia, dice, la creencia se me hace muy ambigua. La gente solo cree cuando lo necesita. Por eso los pueblos creyentes crecen muy poco, y los pueblos pensantes se desarrollan enormemente.